Estamos con 70 médicos que serán distribuidos en las dos UV que corresponden ahora. Esta es la segunda vuelta que hacemos ya a este distrito para llegar a cada uno de los vecinos con orientación tanto sobre el coronavirus como el dengue, porque ahora estamos en la lucha del dengue. Llegaremos con orientación médica, consultas médicas gratuitas, medicamentos para quien nos requiera traslado a emergencia. Además que estamos con una brigada de vacunación, vacuna del tétano, sarampión, influenza y papiloma virus para niños. Nutrientes que serán dotados a los niños menores de dos años y además de parasitación. Estamos en dos UV hoy, dos UV que alberga siete, ocho barrios acá en la Ciudadela Primero de Mayo realizando la destrucción de criaderos y también visitando casa por casa con los brigadistas para detectar los que tienen algún síntoma del rebrote del COVID que es importante para nosotros prevenir antes que lamentar. Muchísimas gracias al gobierno municipal por esto, por atendernos siempre a la Villa Primero de Mayo y gracias a Noticias Villana por darnos la cobertura todos los días en los eventos que estamos realizando. Estamos aquí firmes apoyando el trabajo diseñado por nuestra alcaldesa, la arquitecta Angélica Sosa. Ahora estamos en el barrio, en la V226 y 227 para hacer el programa Todos por la Vida y también desarrollar en la destrucción del mosquito vector, todos contra el dengue. Entonces estamos listos para trabajar con todos los vecinos y todo el equipo de trabajo del gobierno municipal. Sigue la campaña Todos por la Vida, Todos contra el Dengue. Mire, es espectacular el pronunciamiento de los vecinos. Con esto sigue aplanándose más la curva. Es una acción conjunta de nuestra alcaldía, de nuestra arquitecta Angélica Sosa, que cumple con tener varias secretarías inmersas, varios personales, médicos, paramédicos, que hacen la labor de ayuda y de desinfección y también de prevención. Muchas felicidades al gobierno municipal. Sigamos adelante. Pido a los vecinos, colaboren para que esta campaña de hoy día sea exitosa. Gracias por la cobertura. Un saludo a todas las personas que nos ven aquí en el Distrito Municipal 7. Es importante que ellos sepan que la alcaldía municipal está trabajando a diario por el bienestar de la salud, como también en este caso está realizando la destrucción de criaderos y fumigando calles y avenidas de diferentes sectores. Déjenme comentarles que actualmente estamos en la V226 y 227, las cuales fueron fumigadas en esta jornada desde las 6 de la mañana hasta las 8.30 de la mañana. Y tenemos un dato de que tenemos 3.721 manzanos que se han fumigado ya en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esto ya va un poco más en formación amplia. Tenemos más de 2.175 kilogramos que se han recolectado a través de la destrucción de criaderos de residuos y recipientes de recolectores de agua. Entonces ese es un trabajo que queremos que ustedes sean partícipes y colaboren y ayuden en este trabajo de la destrucción para que en su momento cuando las camionetas pasen por las calles y avenidas y estén fumigando, usted aperture sus puertas y ventanas para que este trabajo sea complementado.